No soy lo que crees y si te dejas llevar No me hago responsable si tu corazón no puede recuperar Tú eres el bien y yo soy el mal Y no suelo acostumbrar Nunca me enseñaron a amar No te enamores de mí 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 No soy esa que toca el fin de semana No falla en esa guía Ya que te pité así que sacas a mí Estás a pensar que yo te haré pa' ti Dime si son mis caderas que te ilusionan Porque yo sé que no perdonan Salvaré como Amazonas No existe que me goma No te enamores de mí No, no, no No te enamores de mí No, no, no De corazón puedo partir No, no, no No te enamores de mí No, 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 no Cuerpo sin Marte Nadie lo fue casado como la Mona Lisa No le permitió, se muere pronto que te prisa Solo ganas que mi piel eriza No te enamores de mí No te enamores de mí No me enamores de esa risa Aunque te quito en que me cae de esa risa Sin querer hago que veas que los vamos de la risa Yeah Ya sé que puede, puede y yo puedo Baby, si me entrego, aprovechalo Todo es discreto, no creo en tercero En este caso no es tú, no sé yo No te enamores de mí No, 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 no te enamores de mí ¿Qué corazón puedo partir? No, 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 no te enamores de mí No, 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 no Si me eternity gets finished, not even your life Pero de esse amor empati Para mami, no, no te enamores de mí Rimas de balón, no dímelo yo No quiero ya, no quiero ya, no quiero ya Dónde, dónde, dónde